Música Pues en unos tiempos se volvió a pelear Que el que nos hizo muerto en su mierda se patrallar Con la misma ilusión y con la gracia Que coger a los que siempre impadea Vivos y presentes, sin pasado ni futuro Tu limitación es verano, ando por el puro No nos disfrazamos y adaptamos a la moda Y el segundo muere, y aquí no desvistará Música Somos los años, los malditos de comida Cachados de toda energía, listos en arriba Siempre hay bastante roja, borrachos y vacinados Y es que la vida con dos mil años en tantos pasados Vivos y presentes, sin pasado ni futuro Tu limitación es verano, ando por el puro No nos disfrazamos y adaptamos a la moda Y el segundo muere, y aquí no desvistará Música Después de duros tiempos hemos vuelto a pelear Si el que nos hizo muerto en su mierda se va a tragar Somos el que es como un maldito de comida Tachados de no malditos y adictos a la vida Música Vivos y presentes, sin pasado ni futuro Tu limitación es verano, ando por el puro No nos disfrazamos y adaptamos a la moda Y el segundo muere, y aquí no desvistará Música Música